¿Qué te parece? No, no, es que Fernanda, no sé ni qué decirte. Yo lo sabía, Rebeca, yo lo sabía. Mi instinto de madre no falló. Ay, caray, Fernanda, es que estoy impactadísima. Así que Pancho es el hijo que has pasado toda tu vida buscando. Ay, no lo puedo creer. Todo este tiempo desde que te salvó la vida en la barranca y hasta ahora usted no sabía nada. No se puede decir que no sabíamos nada. La verdad es que hubo una conexión maravillosa entre nosotros. Es el primer momento. ¿Te das cuenta, Rebeca? Pancho es mi hijo. ¿Y Pancho cómo lo tomó? Bueno, pues, obviamente está muy confundido. El hecho de saber que yo soy su mamá le hizo pensar en sus padres adoptivos. Él no sabía que era adoptado y aparentemente tenían una relación muy especial con sus papás. Debe de estar muy confundido. Sí, muy confundido. Rebeca, tal vez este sería un buen momento para... No, no, Fernanda. No quiero saber nada de Pancho. No. Es más, prefiero no tocar ese tema. Por favor. Buenos días, Rebeca. Buenos días, señor López. ¿Se va a subir al elevador? Sí, Rebequita. Rebeca. Y si se va a subir al elevador, entonces me voy por las escaleras. Si usted se va por las escaleras, entonces yo también me voy por las escaleras. Pues, si se va por las escaleras, entonces me voy por el elevador. Pues, yo tambor, dijo la flauta. ¿Pero que no entiende el mensaje, señor López? No, Rebequita. Soy muy lenta para las indireitas. Bueno, pues, entonces me quedo aquí. Pues, entonces yo también me quedo aquí. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.